¡Olejos de Newton! Pues otro año más, se acaba 2008, otra vuelta completa alrededor del sol en nuestro camino por el cosmos, 365 días más en nuestras vidas y días, días frenéticos, intensos, maravillosos, emocionantes, han ocurrido cosas terribles, fantásticas, intensas a lo largo de todo este año y diciembre siempre es un buen momento para mirar atrás, reflexionar, sentir todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado por nuestros cuerpos y hacer balance, recordar esos momentos tan bonitos, aquellos graciosos, aquellos divertidos, aquellos que nos hicieron pensar, que nos hicieron avanzar y es justo lo que voy a hacer hoy. ¿Quieres hacer un repaso a todo lo que ha pasado en 2018? 2018 ha sido un año muy movido, en ciencia por supuesto. Se lanzó con éxito el Falcon Heavy en una jornada muy intensa y que nos deja una de las imágenes más bonitas del año. Agujeros negros que borran el pasado, enésima noticia sobre la posible agua en Marte, el Kilo, que parece que con 2019 va a cambiar de definición, también polémica con el supuesto primer humano editado genéticamente y más polémica todavía con Oumuamua, que algunos decían que podía ser una antigua nave extraterrestre. Mientras veíamos como un año antes del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna en 2019 ya teníamos el primer Bocasas, un Bocasas anticipado, prematuro. Un Iker que nos hizo reflexionar sobre qué estamos haciendo mal, porque esto no es normal, algo tiene que estar fallando. ¿Qué más cosas pasaron en 2018? Pues algunas también tristes, y es que 2018 también será recordado como el año en que nos dejaron dos grandes. Leon Lederman, antiguo director de Fermilab, uno de los laboratorios de física más importantes del mundo y premio Nobel en 1988 por su investigación en neutrinos. Y autor de ese libro del que ya he hablado en varias ocasiones, La Partícula Divina. Sí, a este divertido y genuino y cachondo científico norteamericano le debemos el calificativo al bosón de Higgs de Partícula de Dios. Y especialmente triste fue un día, el 14 de marzo de 2018. Yo desperté a las 5 de la mañana con el móvil lleno de mensajes de suscriptores alertándome de algo horrible que había pasado. Nos había dejado una de las mentes más prodigiosas de nuestro tiempo, de los científicos más importantes, un auténtico símbolo. Se había ido el 14 de marzo de 2018, Stephen Hawking. Se nos iba uno de los hombres más brillantes de nuestra era, un símbolo. Una figura reconocida de la física, admirado por todos, pero también un símbolo de lucha y de superación. Un ejemplo a seguir por todos. Creo que sobra decir la vinculación que tengo yo tan importante con este hombre. Y también ha sido un año muy movido en Date Unvoltio, en Date Unblog y en Date Unmi, mis tres pequeñolos. En Date Unvoltio pasamos los 500 mil suscriptores y los 20 millones de visitas hablando de cosas como los experimentos más bestias de la actualidad. ¿Quieres conocer mi top 10 de los más grandes, colosales y brutales experimentos de la física? ¿Como de que es un átomo? Un átomo es una nube de probabilidad en el mejor de los casos, que es muy difícil de comprender con nuestros cerebros clásicos. El spin. El spin hay que entenderlo como una propiedad cuántica, sin análogo en el mundo real y con efectos similares al giro de una partícula cargada, que produce un momento angular intrínseco y si está cargada, un momento magnético. O las 8 ecuaciones más bellas de la física, entre otros temas. Mientras, en Date Unblog, aquí hemos seguido a dos vídeos por semana. Un año completo a dos vídeos por semana y sigo aquí vivo, enterito. Esto es una auténtica locura. Empezamos el año viendo qué pasa si te atraviesa una partícula. Sé que suena rarísimo, pero según estás viendo este maravilloso vídeo, te están atravesando miles de millones de partículas. Hablando de los métodos en ciencia, con esa respuesta JL, hoy voy a responder con mi opinión a la peliaguda pregunta. ¿Es la ciencia perfecta? ¿Qué tiene de especial el Rick 137? El Rick protagonista de la serie es único, o como dice él, es el Rick más Rick y coincide con el Rick del universo C137. Y de los errores del Big Bang, ya saben. Todo ello mientras seguíamos con las secciones, como la de cine. Me atreví a hablar de la película Titanic. ¿Cabían los dos en la tabla? Según el principio de Arquímedes, un cuerpo flota en un fluido cuando su densidad es menor que la de este. ¿Cómo hacer entonces para que un barco de metal como el Titanic flote? También seguimos con las biografías. Una que me tocó mucho la patata fue la de Michael Faraday, ¿recuerdan? Para él, la verdadera grandeza del científico estaba más allá del mundo material, su vida estaba dedicada completamente a la comprensión de la naturaleza. También con los libros, uno que me encantó especialmente, el de Lisa Randall, los dinosaurios y la materia oscura. Para mí ha sido una grandísima alegría dar con este libro que tengo aquí, el primero que leo de esta muy conocida científica, Lisa Randall. Y con los directos improvisados, hubo uno bastante especial, ¿te acuerdas? Fue en el CERN, con uno de mis antiguos jefes. Y una de las partículas claves del modelo estándar son los bosones estos W, que es como una especie de fotón, pero con masa y con carga eléctrica. Entonces lo que nosotros estamos buscando significa intentar ver si hay otras partículas que son parecidas a este W, pero que no sean esa tanto W, sino que tengan o más masa o alguna propiedad un poco diferente. Y además inauguramos una nueva sección, la de Hawking, donde les cuento experiencias en mi vida como estudiante, consejos y trucos para aprobar un examen, como este de aquí. Un examen es como un juego. También requiere cierta estrategia. Hay que saber cómo planificar y cómo prepararse para poder enfrentarse a este juego, que es el examen de la mejor forma. Aunque si hubo un cambio importante en Date UnBlog ocurrió en septiembre de 2018, hace un par de meses, con la incorporación de Ike y esas maravillosas ediciones que hace. Adiós al tiembla crespo, a las animaciones cutres, a las chapuzas, Made in Santa Olaya. Y ya, podemos disfrutar de un Date UnBlog por fin decente, de esos que ya puedes presentarle a tu mamá. Una mano, la de Ike, que le da un toque fino a estos vídeos. Y todo esto, mientras ahí fuera, pasaban miles y miles de cosas. Predije la final del mundial, un Japón-Bélgica que en realidad nunca ocurrió. El ganador es... ¿JAPÓN? La calculadora que estaba en Radianes. Probé suerte con la moda del año, el Fortnite, aunque sin mucho éxito. Y Martí que no tenía mucha fe en mí, no sé por qué. ¿Tú tienes fe en mí? ¡Poca! Tengo la física de mi parte, algo servirá E hice sufrir a Santi, a Paco y a Alvin Con mis test de física Que aprobaron, pero por los pelos Aunque si hubo una locura en 2018 Fue en modo cuántico musical Un perreo Una canción que se nos ocurrió hacer a Javi y a mí En 2017 y que un año después Conseguimos cerrar Y con el que empezamos un nuevo proyecto La física suena Con Dani Rodríguez, el gobierno de Canarias Y la Caixa Cosas, ideas que fueron surgiendo medio en broma Medio en serio y que están ahí En Date Un Me Que pronto va a cumplir los 100.000 suscriptores Hablando de mis locuras Que pasan por esta cabeza También fue divertido pasar por La Resistencia El programa de David Broncano Donde me lo hizo pasar un poquito mal Así que te la tengo guardada, David Vas a sufrir uno de mis test de física seguro Creo que sí, fue una entrevista un poco loca ¿Hay algo por encima de los físicos? Soy objetivo ¿Qué puede haber? A ver, matemáticas ¿Los matemáticos están por encima? Dicen ¿Quién? Ellos Y también aparecí en un vídeo educativo del BBVA Donde discutimos sobre ciencia y educación En un formato muy bonito Les incito a que jueguen con ese niño Y saquen esa naturaleza de superhéroe que tienen dentro Porque el mundo se convierte en un lugar muchísimo más divertido Cuando uno juega con él Y todo esto mezclado con muchísimos viajes Todos ellos maravillosos Fui a Colombia A Bogotá A Barranquilla A Medellín Quintunja y Chía Tantas veces he ido a Colombia este año Que ya me estoy empezando a plantear comprarme una casa Y un perro También a México Guadalajara, Querétaro, Cancún, Mérida y Ciudad de México Una auténtica maravilla Lo bien que me trataron y lo bien que lo pasamos Esos días en México Muy chido También en Boston, New York Lima por la Feria del Libro Y a Costa Rica En un viaje que fue una auténtica locura Una semana Allí, en San José Con conferencias, talleres y alguna visita de ocio Ah, y como siempre A la meca de la ciencia Al CERN Lugar al que de alguna forma u otra siempre voy Todos los años, no fallo Y más emociones fuertes Como conocer a Barry Baris Premio Nobel de Física en 2017 Por el descubrimiento de las ondas gravitacionales Y pudiendo pasar unos días con él Poder hablar tranquilamente de física con Miguel Alcubierre Y por supuesto también conocer en persona a Micho Kaku Uno de los divulgadores de ciencias más importantes del mundo En Cancún, como parte de Cisco Live Y pudimos tener conversaciones muy interesantes Y también cosas en educación Como el proyecto europeo Creations Que cerramos este mismo año Y del que fui coordinador Aquí, nacional, en España Y también Cinzaclip Que conseguimos llevarlo a cabo También en América Latina Y mi hermana se casó Que eso también es divertido Y en la boda, pues yo, hermano Nerd declarado friki Pues tenía que hacer algo científico, ¿verdad? Sí, un discurso científico Que algún día sí se portan bien El mostraré fue auténticamente nerd Un discurso científico En una boda no científica Desastre Asegurado Lo hice Pero no cuento más Por ahora Y mil cosas más Porque hice miles de colaboraciones Con gente de Xenio Publiqué una agenda científica Estrenamos a final de año El Science Track Llegamos a la novena edición Del bosón de Higgs Estuve con Soy una pringada Fui portada de la revista De Mercedes Benz Y salí como un modelo En la revista del corte inglés Una auténtica locura de año Tremenda Y por encima de todo Un proyecto Un proyecto de vida El de transmitir ciencia Y en particular física Y llevarla a todos los rincones del mundo De una forma amena y divertida En realidad Enseñar ciencia Y hacerlo divertido Es solo una de las partes del proyecto Porque como he contado Más de una vez La ciencia no solamente consiste En conocimiento En saberes También en valores y principios De mi época del CERN Este es uno de los aprendizajes Más inesperados Y que yo más valoro El hecho de que La ciencia Es un lenguaje universal Un idioma Con el que nos entendemos De diferentes partes Del globo Diferentes culturas Diferentes sociedades Un idioma inclusivo Que no entiende De religión De raza De sexo De edad No entiende Más que de conocimiento Un idioma que une Y conecta A mi me parecía Muy curioso constatar Que parecía hacerse más Por la cooperación internacional En un laboratorio De NERS Dedicado Al estudio de la materia Que unas manzanas más abajo Allí mismo en Ginebra En las Naciones Unidas Me pareció entender Que la gente Llegaba a unirse Y a conectar mucho más Alrededor de una mesa Hablando de protones De cavidades de radiofrecuencia O de humanos Superconductores Que cuando se habla De territorio De fronteras De inmigrantes O de bombas Y con ese aprendizaje De que la ciencia Ciencia es algo más que fórmulas Es una forma de ver Y entender el mundo Algo que aprendí De Einstein De Faraday De Sagan Usamos la ciencia Para crear Y no para destruir Para ayudar Y no para dividir Para cooperar Y no para separar La usamos para educar Para formar Para buscar un mundo Más justo Mejor repartido Más libre Un mundo de todos Y para todos Más tolerante Más abierto Un mundo mejor Así es cierto Caminamos a hombres de gigantes No solamente en conocimiento También en principios Y esto sigue en marcha Compañeros ¿Te ha parecido una locura Lo que ha pasado en 2018? Pues prepárate Para lo que viene en 2019 Más vídeos Más viajes Más locuras Más sorpresas Más todo Sobre todo Más intensidad Más ganas Y más física Porque aquí seguiré Un año más Contándote lo mejor De la ciencia Y de la física Y como cada final de año Toca mirar hacia atrás Y hacer balance Pero también mirar al futuro Con buenas intenciones Y propósitos Ideas Para mejorar Para avanzar Para seguir adelante Yo por mi parte Espero seguir aportando A que aprendas física A que sigas dándole al coco Y aprendiendo Espero también luchar Por las causas justas Haciendo un mundo mejor Y por supuesto Espero estar donde más me necesitan Prometo para 2019 Hacer todo lo posible Para llegar a los rincones Donde más se necesite la ciencia Para ayudar a las sociedades a avanzar He recibido peticiones De Venezuela De Guatemala De Nicaragua Y otras regiones con dificultades Y allí voy a estar Este es mi propósito de año nuevo Poder visitarles a todos ustedes Y en particular Allí donde más me necesitan Por un 2019 Con mucha ciencia Pero en especial Con mucha paz Y prosperidad Me despido Emplazándoles al directo Que tendrá lugar el día 5 A las 4 de la tarde Donde soltaré mi libro El bosón de Higgs No te va a hacer la cama En mi cuenta de Instagram Deseándoles una excelente entrada En 2019 Que sean buenos Que se porten bien Y como siempre Que le dé mucho al coco Quién sabe si alguno de ustedes Será el próximo Albert Einstein Nos vemos chicos En 2019 Hasta pronto Felices fiestas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!